Más cosas, protagonismo para la industria del mar esta semana aquí en Vigo con el segundo simposio científico internacional para la innovación en la industria marina y alimentaria. Expertos en la materia de todo el mundo debaten acerca de la innovación en el sector, la sostenibilidad pesquera, la agricultura y la conservación alimentaria. Organizado por Anfaco CECO, Pesca reúne a más de 200 expertos que analizan el presente y futuro de una industria que debe hacer frente a amenazas como la falta de recursos marinos, la concentración cada vez mayor de la demanda de pescado en Asia y si hablamos de nuestro país a la competencia desleal de países terceros. Solo la conserva genera 12.000 empleos y supone el 3% del PIB gallego. Desde Anfaco avanzan que gracias a la investigación e innovación un proyecto sobre trazabilidad permitirá la creación de miles de empleos. Nosotros estamos hoy aquí diciéndoles que estamos en condiciones de asegurar la creación de miles y miles de nuevos puestos de trabajo, directos. Bueno, al respecto he de decirles que en Anfaco estamos haciendo un trabajo interesantísimo que nos puede acercar un poco a esa cifra. En Navidad, tal vez principio de año, nosotros calculamos haber tenido acabado el trabajo en el que estamos haciendo una estimación de cómo puede cambiar, cuánto puede significar de revulsivo el programa trazabilidad del que hoy les estoy hablando. La Junta de Galicia defiende su inversión en esta industria y en innovación con apuestas como la ampliación de la sede de Anfaco o los estudios para detectar y afrontar los cada vez más frecuentes episodios tóxicos. El presidente gallego aprovechaba la inauguración para pedir a los países terceros que se comprometan con el cumplimiento de las normas alimentarias y también de materia laboral. Se hace indispensable garantizar también unas condiciones dignas de los trabajadores en esos países. Porque si no, la desigualdad entre aquellos que cumplimos esas normativas higiénico-sanitarias y entre aquellos que cumplimos las condiciones de los trabajadores produce, sin ninguna duda, un desequilibrio en el mercado mundial. La acuicultura es una de las piezas claves en la sostenibilidad del sector pesquero y por tanto en la cadena alimentaria, pero queda mucho recorrido. Solo en Asia se produce el 91% de toda la acuicultura mundial.